Género, ficción. Tita, la golondrina. Cecilia, regalado, lobo. Ilustraciones de Leonid Nepomniachi. Caía una lluvia muy fuerte. Eso no era nada nuevo. Desde que Tita nació, casi todo el verano había llovido. Pero hoy tenía que hacer un día diferente. Hoy comenzaban sus clases de vuelo. Las demás golondrinas asomaban sus cabecitas por los agujeros redondos de los nidos. Todas estaban agitadas. Los papás y las mamás daban vueltas alrededor del vecindario. Había casi 100 nidos de golondrinas pegados en las vigas de los techos de una vieja casa. Esta casa miraba siempre hacia un estanque. Las golondrinas tenían en ese estanque todo el lodo que necesitaban para hacer sus nidos. Año tras año llegaban a esa casa. Hacían sus nidos y ponían sus huevos. Cuando las golondrinas nacían, la gente de los alrededores se daba cuenta porque se escuchaban sus pío-píos de día y de noche. Las golondrinas, cuando nacen, casi no tienen plumas. Cuando crecen un poco, el cuerpo se cubre de plumas más fuertes y están listas para comenzar a salir de sus nidos. Esa mañana, Tita no quería tomar su clase. Estaba preocupada. Había observado cómo algunas golondrinas que estaban aprendiendo a volar habían caído al jardín y los perros de la casa las habían persiguido. Su mamá la animó diciendo que ella la acompañaría durante todo el vuelo. Su papá le dijo algo que le infundió valor. Los perros siempre estaban guardados al mediodía. A esa hora, intentarían el primer vuelo. Y mientras su mamá la acompañaba, el padre estaría observando cada movimiento de los perros. La lluvia fue amainando poco a poco durante la mañana. Al mediodía lucía el sol brillante y Tita batía sus alas rápidamente de abajo hacia arriba. El padre pensó que se estaba sacudiendo el miedo y le sonrió. La mamá preguntó si estaba lista. El papá inclinó su cabeza y los tres se lanzaron a volar bajo la luz brillante del sol. Tita solo pudo sostenerse unos segundos en el aire, pero por más que agitaba sus alas, no subía, sino que bajaba hacia el jardín. La mamá la acompañaba volando alrededor de ella. El papá vigilaba a los perros. Se preocupó mucho cuando el jardinero de la casa les abrió la puerta para poder recortar el pasto de ese lado. Tita estaba sobre el suelo y el papá lanzó un silbido de alerta que la mamá entendió. Tita seguía aleteando cuando escuchó a los perros ladrar muy cerca de ella. El papá distrajo a los perros volando a su alrededor, muy cerca de sus bocas, y ellos comenzaron a perseguirlo. La mamá de Tita le aconsejó que brincara hacia las zarzas porque esas plantas tenían espinas y los perros no se acercaban a ellas. Pero Tita estaba tan preocupada de que los perros se comerieran a su papá que no podía moverse. La mamá voló alrededor de las cabezas de los perros para distraerlos y que no vieran a Tita. Los perros saltaban, uno hacia el papá, otro hacia la mamá. Tita comprendió que si quería salvar a sus padres, debía esconderse y se fue brincando hacia las hojas de la zarza. Los padres de Tita descansaron unos momentos en las ramas del árbol del jardín. La mamá bajó a decirle a Tita que se estuviera quieta hasta que los perros durmieran la siesta. Mientras tanto, ellos estarían cuidándola. Los perros cansados de corretear finalmente se durmieron. La mamá voló hacia Tita para continuar con las clases de vuelo. Tita se esforzaba todo lo que podía, pero al cabo de un tiempo, los perros se despertaron y Tita escuchó sus ladridos. Volvió a ver a su papá y a su mamá aleteando y piando para entretener a los perros. Ella agitaba sus alas como su mamá la había dicho. Practicaba entre los matorrales del jardín. Al ver una golondrina muerta detrás de las hortencias, decidió regresar hacia las ramas de la zarza, moviendo muy rápido sus alitas. Y de pronto se dio cuenta de que sus patitas comenzaban a despegarse del suelo. Comenzó a volar. Los perros la vieron y se lanzaron contra ella. La mamá picoteaba a un perro y el papá picoteaba a otro. Pero los perros seguían corriendo hacia Tita. La mamá le gritó que estirara el cuello. Entonces Tita comenzó a subir hasta alcanzar la rama más baja del árbol del jardín. Los perros no lograron alcanzar esa rama. Los padres de Tita volaron hacia ella. Los picos de Tita y sus padres se rozaron como cuando nosotros nos damos besos. Sus alas se extendieron como cuando nosotros nos damos abrazos. Tita entonces supo que con su esfuerzo podría alcanzar el cielo. Lecciones para aprender Cecilia Regalado Lobo Nació en Torreón, Coahuila, al norte de México. Desde niña le gusta la lectura, el canto y la música. Le gusta mucho tocar el cello y la guitarra. Pero sobre todo le gusta inventar historias y contar cuentos a los niños. Leonid Nepomniachi nació en Moscou. Vive en México. Los colores de sus ilustraciones reflejan su estilo personal. Que lo ha llevado a exponer su obra a países como Vietnam, Francia y Japón. Propósito de la autora. En este cuento Tita aprende algo importante el día de su primera lección de vuelo. ¿Cuál es el propósito de la autora al contarnos lo que Tita aprende? Gracias. 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 Gracias.